Ya empecé, o sea, pero para que sepas que ya estoy... ¿Desde principio? Sí Voy Su palabra, el nombre era mi camino Jesús, mi Señor, me hizo libre del pecado Libre del temor, puso mis pies sobre peña Mi camino enderezó, ahora soy nueva criatura Vivo en el amor, solamente en él puedo vencer Soy luz, en medio de las inyeblas Luz, en medio de mi aflicción Luz, de valle de sombra, no habrá oscuridad Porque su luz, alumbra mi camino Su luz, aleja el temor Luz, estaré confiado porque me acompañará su luz Todas sus promesas guardo en mi memoria Él prometió entregarme siempre la victoria Y cuando las inyeblas se arropen la tierra Él me levantará para mostrar su gloria Soy luz, en medio de las inyeblas Luz, en medio de mi aflicción Luz, de valle de sombra, no habrá oscuridad Porque su luz, alumbra mi camino Su luz, aleja el temor Luz, estaré confiado porque me acompañará su luz Libre del pecado Libre del temor Puso mis pies sobre el peña Mi camino enderezó Ahora soy nueva criatura Vivo en el amor, solamente en él puedo vencer Soy luz, en medio de las inyeblas Luz, en medio de mi aflicción Luz, de valle de sombra, no habrá oscuridad Porque su luz, alumbra mi camino Su luz, aleja el temor Luz, estaré confiado porque me acompañará su luz Kevin Daly, ya viene Luz, estaré confiado porque me acompañará su luz Luz, estaré confiado porque me acompañará su luz